PINCHE PERO IDOTA PANZON HIJO DE TU MIERDA PINCHE CARA DE CONDONOSA No te has mirado a ti en el espejo o que wey? Pareces un pinche chango pero hijo de tu mierda PINCHE PANZON PINCHE CONDONOSA HIJO DE TU MIERDA Ni si eres palo ni huevo scratch chupame por la verga tu wey tu siempre me las chupas ya sabes ahh wiii ¡SUSCRIBETE!